DJ Joy, el nuevo líder El Chilito que le alopito Mientito, le he vuelto rico Tonto, mi Chilito Aló, mi Chilito Mi Chilito, hola Mi Chilito, mi Chilito Ella me dice, mi Chilito Papito, papito, mi Chilito Ay, Chilita Oye Dile que bonito tiene La Chilita a los ojitos Cuando te hace una gritada Yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo En la iglesia de Gatón Porque yo te quiero mucho Nena, linda de mi corazón Si no tuviera un palacio Allí tú serías la lejna Porque tú me tienes loco, Chilita Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese palpito lindo Yo bailé toda mi vida llena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, Chilita Con esos ojitos lindos Todo, todo, todo ¡Dime! ¡Dime! Que lindo Chile Mi Chile Ay, que bueno Chile Mi chilito Que chilito Que chilito Que lindo Chile Mi Chile Yo no sé que voy a hacer Sí Mi Chile Oye, yo me quiero Solo a ti Mi Chile Mi Chile Mi Chile Mi Chile Mi Chile Oye que buen es chile Oye que que linda es chile ¿Qué son esos obitos? Mi chile Ya me dice tuyito pa' mi Chilita aquí es la chilita Ay chilito aquí es la chilita Mi chile A la chila del oriente Mi chila, mi chila, mi chila DJ Joy Que tú me tienes hablando de noche y de día ¡Demonio! Que tú me tienes hablando de noche y de día Que me va por aquí y se sube por allá, sí Que tú me tienes hablando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, mujería ¡Demonio! Tú me hiciste, mujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, mujería Igual que tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, mujería 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 Música Pero que anoche en la cama de un rato otro día Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Che ya era bruja maripa María Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Se le fue Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Y yo sé Y yo sé Cómo va a padecer Esa pobre mujer En esta gran ciudad Si en inglés Le dicen Cual de G Dentro de un día ¿Por qué? Va a salvar a mamá Y el grupo va a empatar Y va a volver Y va a volver Pa' atrás ¿Qué fue? Se le fue Bendito se le fue Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Y volverá Porque ella en Nueva York Ella no va a encontrar Ninguno pollo Tan bonito Tan bueno Y tan chulito Que desde los ratitos Que acá le estaba yo Que acá le estaba yo Que acá le estaba yo Que yo Se le fue Bendito Se le fue Se le fue Bendito 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 Se le fue Bendito 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 Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese ¿Qué más? Banda Oigan Me lo mando y no hago más nada ¿Oíste? Y no hago más nada ¿Quién yo? Cante a otro y le dice lo que vas a hacer, mijo Me lo mando y no hago más, me lo mando y no hago más Me lo mando y no hago más, me lo mando y no hago más Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas Porque me pongo a ver novelas y no hago más nada A la hora de las doce, me pongo un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne quizá y no hago más nada Después me voy a la vaca a dormir una cienfita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago más nada Y me levanto como alandés y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la hora de la comida, me prepara mi mujer Un pincel con papas fritas, con ensalada y mis cosas más Me lo mando y no hago más Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más nada ¡Manda! Que vuelve a vivir así, no vienes sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el rongo y no piernas un tiempo No voy a cambiar, ¿qué va? Que vuelve a vivir así, no vienes sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en cuenta, sí Y mujer que me mantenga, ¿oíste? Que vuelve a vivir así, no vienes sin trabajar Que vuelve, que vuelve, que vuelve Que vuelve a vivir la vida, comiéndote un tiempo y no haciendo nada Oiga, compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón PESA, que te mese, esperando que lleguen los cupones O el FEA y el seguro social, así cualquiera Música 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 Oigan 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 Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me nací y me quemo, saber que estoy solo en el mundo interior La muerte soy, oiga que soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Si Martín trae un cariño, que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor, que vivirá eternamente Y te digo, yo soy la muerte, oiga que soy, oiga que soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte ¡Huye que te coge la muerte! 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 Arranca Martín que te manda la muerte ¡Huye que te coge la muerte! Si no le consigue el novia Vicente ¡Huye que te coge la muerte! Y mírale los dientes, mángale los dientes ¡Huye que te coge la muerte! Te están buscando, sí ¡Huye que te coge la muerte! ¡Huye que te coge la muerte! Y mírale los dientes, mángale los dientes ¡Huye que te coge la muerte! Cuando arrube la palestran así de repente ¡Huye que te coge la muerte! Dejé te volando que se te acaba tu suerte ¡Huye que te coge la muerte! Y ha llegado la hora ¡Huye que te coge la muerte! Se oye una voz que dice ¡Huye que te coge la muerte! Se te acabó tu tiempo No te vayas Vete Vete Muchachos todavía no trae ¡Arruita! ¡Arruita! Que no navegue por mares tan profundos Que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Pero que no se pierda no Que no se pierda no Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuida mi misa comida Que no se pierda no 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 Lama por�オ De la mano Que no se pierda no No se pierda no Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento Y yo te sigo adorando 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 No le des por el pecho, no No le des con la macana En tierra ni un culo No le des por el pecho, no Oye, por el pecho, no Por el pecho, no No le des por el pecho, no Si uno tiene pistola Bújate un caño No le des por el pecho, no No le des por el pecho, por el pecho No le des por el pecho, no No le des con la piedra, tírale un pecho No le des por el pecho, no Que no, por el pecho, no Por el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, no Fue el pecho no Fue el pecho no No le de por el pecho no No le de con la macana, estiérrale un pulso No le de por el pecho no Oye, fue el pecho no, fue el pecho no No le de por el pecho no Si tú no tienes revólver, búscate un cañón No le de por el pecho no No, 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 fue el pecho no No le de por el pecho no No le de por el pecho, fue el pecho No le de por el pecho no Este es una vercla de DJ Joy El nuevo líder No le de por el pecho no